El momento en que la asistente fiscal y el letrado llegaron a la vivienda, quedó registrado en las imágenes del CCTV. Al no lograr su cometido se retiraron unos metros y quedaron conversando por varios minutos, luego ambos abordaron sus vehículos y se fueron. La víctima del robo acudió a la prensa porque aunque no sabe el motivo de la visita, dice sentirse acosada e intimidada por la funcionaria del Ministerio Público. Asegura que en todo momento la misma le pidió datos sobre su lugar de trabajo entre otras cosas. Dijo que lo llamativo del hecho, es que la misteriosa visita se dio minutos antes que la víctima sea notificada de la realización de la audiencia a los efectos de prestar declaración testifical en la causa Ministerio Público C. Osvaldo Chamorro Echeverría y otros S. Robo agravado, Asociación Criminal y Transgresión a la Ley de Armas. Agregó además que su abogado le sugirió que solicite custodia a policial y que está analizando esa posibilidad ya que según ella no es normal que allegados a las personas procesadas tengan tanto interés en la víctima. Futura FM